A mi me gusta el ingles que habla el que dice What? Fuck you! Bitch, motherfucker! No, yo no estoy bitch, what do you say? Play con tu mother, no con mi life Motherfucker No, no me deslato de buena onda Bien amigo amigo el cabrón Yo no tenía palos y teteos los primeros días ¿Quién está? Arrima este señor ¿Ahorita ven? Mientras tanto el día por once Yo estaba echando la grita Con el plego y usted estaba arriba Buena onda el cabrón Pero bocamos a mí en la casa De los que se van a los huevos de las mujeres No, pero alguna mamá tuvo que ir a la mujer Para que estaba en la ronda Ahí solamente escuchábamos además de la hora Pero lo estaba vendiendo el otro día Y ya no lo puso vender a usted No Lo que nosotros le vamos a comprar Imagínate esto En los doscientos Se llaman los títulos de la vieja ¿No? Sí Arrestintió El plato dijo No, si es compramos La compramos No, si él lamentaba La compramos No, si él lamentaba La compramos Entonces la troca es de la señora No del plato Pues el plato la compró Pero la señora es el título Está el nombre de la señora Por real ¿Y qué? Ya van a cerrar ahí Listo, listo ¿Y qué? Ya van a cerrar ahí Porque la vida se van a cerrar Vamos a cerrar